Este es el día. Hace algún tiempo nos vieron a mí y a mi amigo Sock probando mi... Morgan. Ah, este es Nick de Morgan. Y el auto está listo hoy. ¿Es bueno? Está bien. Bueno, esa es la gran pregunta. Escogiste las configuraciones. Bien. Es como lo pediste a Richard. Crucemos los dedos. Ok. Te va a gustar el coche. Ok. ¿Lo vemos? Sí. De acuerdo. Tráelo. Oh, amigo, estoy algo asustado. Amigo, ahí lo tienes. Gracias. Está justo detrás de ti. Oh, sí. Oh, sí. Oh, amigo, funcionó. Lo lograron. Está hecho. Este es el interior que ustedes eligieron. Podían votar por esto o por el azul. Ah, ¿cuál fue tu voto? Yo voté por el azul. ¿En serio? Claro. Ahora admito que fue un error. Esta es definitivamente, definitivamente una mejor elección. Quiero agradecerles a ustedes, Dry Drivers, porque ustedes votaron por el rojo con 150 mil votos y el 60 y algo por ciento fueron rojos. Es una división de 60 a 40 a favor del rojo. Entonces estaba más claro que, no sé, el Brexit y luego los detalles, así que esto es el brillo contra el satinado. No especificaste escapes negros. Sí, o como las llamas chimeneas. Sí, chimeneas. Y los pilares a juego con las ruedas quedan bien. Las líneas del auto tienen que ser bien definidas y luego encima va al parabrisas. Si encajan perfectamente con la carrocería es como si se absorbieran y perdieran. Se camuflan. El problema es que con tantas opciones, uno nunca sabe si va a quedar bien y si no estás de acuerdo con el veredicto, el veredicto de Dry Dry, si lo ves y crees que debería haber sido azul, puedes cambiarlo, puedes hacer el tuyo. Si usas la misma configuración donde armamos, este, puedes acceder, hay un link debajo de este video. Y si armas uno como te gustaría tenerlo, entonces mándanos una foto y te daremos nuestra opinión. Bien, solo queda una cosa por hacer. Es hora de... Estoy muy, muy contento. Ahora tengo que tener mucho cuidado de no rasparme. No vayas a raspar las puertas con los pies. Tu asiento se moverá un poco hacia atrás, creo, pero no mucho. Eso es algo bueno. Eso funciona. Primer arranque. Sí, absolutamente, absolutamente. Bien. ¿Deberíamos comenzar? He notado que... No hay un momento especial... Cuando sales por las puertas de la fábrica... ¡Me encanta! Salimos de donde nació. No compras un Morgan. Tú, te conviertes en parte de la familia. Ahora está en modo ciudad. O sea, como en la D, velocidad 8. Y es tranquilo, ¿no? Vamos a averiguar cuánto. Cruje y explota. Entonces, háblame más sobre eso. No tenemos control de tracción, pero tenemos ABS. Ah, sí los tiene, pero como dices, tiene al menos 335 caballos de fuerza en su versión estándar. Con este escape, debe estar cerca de los 400. Sí, lo cual es... Y no pesa nada para un auto. Sí. La relación peso-potencia es genial. Toda esa potencia en las ruedas traseras sin control de tracción, velocidad... En teoría, esto hará que muchos coches se sientan avergonzados. Yo diría 0 a 60 en 4 segundos. Estoy de acuerdo. Pues la última vez que manejamos creo que... Se sintió un poco así. Cuando lo condujimos... Pues a lo mejor Morgan hace lo que Porsche hace, que es lo más bonito y genial que un Porsche hace. Siempre subestiman sus cifras. Sí. Ya sabes cómo los italianos tienden a... Redondear cifras. Redondear la cifra. De 150 a 500. Sí. ¿Entiendes? Perfectamente redondeado. Tiene 600. ¿Cómo es posible que no tenga 600? Ah, el tuyo tiene 150, el mío tiene un millón. Sí, sí. Sí. Aunque los Porsches siempre son subestimados, son más rápidos a 60, siempre son más poderosos. El modo deportivo. ¡Infierno fangoso! Estoy, estoy. Es ridículo. Esta plataforma CX sustentará a todos los Morgan del futuro, todos ellos. Y puedo sentir por qué. El chasis en sí, aluminio, no de madera, nunca ha sido madera, es de aluminio unido. Dicen que es muy rígido. Cuando el chasis en sí es firme, cambia la forma en que se configura la suspensión. Y se siente a baja velocidad en la ciudad, muy flexible, cómodo, pero lo bastante rígido, algo que viene del chasis. Y no sobre esa suspensión horrible y dura sobre el chasis inestable. Sí. Exactamente, es así. Oh, eso es. ¡Es ridículo! Amo mi nuevo juguete. En cuanto a emisiones, es más limpio que un cuatro cilindros. En ese aspecto, sí, quizá el próximo auto que compre será eléctrico. Estoy abierto, me encantan los eléctricos. Sí. Hasta choqué uno. Ah, son divertidos. Digo, este podría ser el último auto con motor de combustión interna que haya pedido. Bien podría ser eso, y por eso quería que fuera algo especial, porque puede que esto se convierta en una tecnología anticuada. Preferiría que fuera un auto que también tuviera una sensación de herencia, y esto se siente así. Sí se siente. Hablamos de que tiene 10 años de herencia. Exactamente. Y fue hecho en el mismo lugar. Y aún hecho en el mismo lugar, y todavía se ve como un verdadero Morgan debería lucir. Ridículamente potente. Así va como el demonio. Lo que más me gusta es su facilidad de uso, porque este ahora es mi auto cotidiano. Voy a usarlo. Bueno, tú lo dijiste. Sí. Siempre dijiste que esa era la condición. Ahora lo voy a usar para ir a trabajar. En Londres. ¿Necesitas ir a Londres? No, no me gusta Londres. Es demasiado grande. Ah, está bien. Entiendo. No hay problema. Llegaste. Oh, amigo. Está bien. Tienes tu ticket de tren, ¿no? Amigo. Sí, estarás bien. ¿Y tu ticket? No. Ah, no importa. Espere, pensé que me ibas a dejar. Tú lo muestra a un tobillo. Anda, me tengo que ir. Tengo reuniones y eso. Eso no es exactamente lo que... Está bien, la fábrica no está lejos. Gracias, amigo. Espero no rayar tus estribos con mis zapatos. Saca el pulgar, eso es de tu época. Nos vemos, amigo. Conduce con cuidado. Aplausos. 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 Aplausos.